Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable nuevamente con ustedes Olga Villarreal de la Lunada tienda vegetariana y cursos de cocina vegetariana hoy les traigo un delicioso postre los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecerá en pantalla hoy en cocina saludable prepararemos un rico postre de frutas los ingredientes que necesitamos son los siguientes media taza de uchuvas una taza de moras una taza de tofu seda o blando media cucharadita de esencia de vainilla un cuarto de taza de panela molida y una cucharada de aceite de coco este delicioso postre de frutas que vamos a preparar hoy es como un mousse es muy suavecito vamos a empezar con las moras vamos a licuar las moras con la panela estas moras recuerden previamente desinfectadas ojalá que sean orgánicas y las consiguen y bien desinfectaditas vamos a procesar esto sin nada de agua necesitamos que nos quede una crema espesita bueno aquí nos queda como un puré esta crema de moras las moras están crudas no las hemos pasado por agua caliente nada están así y sin nada de agua así naturales vamos a colarla para sacar las semillas las pepitas de la mora y que nos quede solamente la pulpita se nos va a quedar como un como una una salsita voy a cambiar la cucharita una más pequeña así es colándola así con paciencia para que nos quede solamente la pulpita hoy vamos a mezclar moras con uchuvas recuerden que siempre hablamos que solamente mezclamos o frutas frutas dulces o frutas ácidas hoy estamos trabajando con las frutas ácidas si de pronto ustedes no pueden consumir frutas ácidas o no les gustan pueden combinar otras dos frutas pero que sean o dulces o ácidas si son dulces pueden poner por ejemplo mango y banano papaya y mango y así va a ser les va a quedar igual muy rico muy rica este este postre citó bueno seguimos aquí colando mientras tanto les voy recordando nuestras redes sociales estamos en www la lunada puntocom es nuestra página web donde van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales las personas que están lejos pueden tomar los cursos de una forma fácil rápida los pueden ver todas las veces que quieran están están grabados pues paso a paso para que ustedes vean cómo son estos cursos virtuales también van a encontrar en nuestra página de facebook en la lunada tienda vegetariana fotos de los cursos presenciales que dictamos acá algunas recetas que compartimos entonces ahí van a encontrar toda toda la información bueno ya tenemos aquí voy a darle una jugadita a la licuadora para licuar ahora la segunda parte listo ya vamos a continuar entonces vamos a licuar este puré de mora que ya tiene la panela recuerden que lo pusimos pusimos todo vamos a licuar con el tofu este tofu o queso de soya que usamos es un tofu que está hecho con soya no modificada genéticamente es un tofu orgánico ojalá lo consigan es suave parece como un clancito la textura es muy bonita le vamos a poner también esencia de vainilla y le vamos a poner el aceite de coco este aceite de coco nos ayuda a dar consistencia y a dar cuerpo a dar textura a esta a este postrecito entonces vamos a licuar bueno como ven acá esto queda como una cremita y como tiene el aceite de coco es es ideal llevarlo a la nevera por unos 20 minutos media hora para que nos dé más consistencia entonces vamos a ponerlo aquí y lo vamos a dejar un ratito en la nevera y vamos a ver con la textura que queda para volver a mostrarles cómo lo vamos a servir entonces ya nos vemos ya sacamos de la nevera nuestra crema vamos a cortar las uchuvas aquí por la mitad algunas uchuvas para decorar entre más lo dejen en la nevera pues más consistencia toma de eso ustedes van mirando y si les parece bajito de dulce pues le agregan más dulce ya es al gusto vamos a dejar así vamos a cortar también unas unas moritas y esto es para decorar las vamos a servir sobre unas galletitas que tienen forma de canastica entonces ustedes buscan una copita o buscan estas estas canasticas entonces las vamos a servir miren es una cremita que queda deliciosa las vamos a decorar con la con las fresitas y con las uchuvas con las fresitas no con las moritas si lo hicieran de fresa también con fresas ustedes pueden elegir la fruta que quieran esto queda muy bonito para una una reunión de niños una primera comunión un cumpleaños es bien bonito vamos a poner así las uchuvas y algunas moritas vean qué bonito se va viendo y es un postre saludable muy muy rico listo entonces así está bien yo los invito a que lo preparen que que le den esa sorpresa a sus niños y les hagan esta cremita saludable deliciosa super rica los invito a que envíen sus fotos y me muestren como les han quedado estos postres deliciosos a nuestra página en facebook nos encuentran como la lunada tienda vegetariana también nos encuentran en www.lalunada.com en www.latiendanaturista.com y por supuesto nos pueden ver en nuestro canal de youtube nos buscan como hogar tv channel pues amigos fue todo por hoy espero que les haya gustado que lo preparen que me cuenten y que me acompañen en una próxima oportunidad muchas bendiciones para todos hasta pronto suscríbete 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 suscríbete